Sí, bueno, la experiencia es muy buena porque después de dos años de trabajo, realmente uno se siente gratificado por su esfuerzo y su logro de poder quedar en el equipo que va a representar Argentina en el campeonato mundial de vuelo libre que se va a hacer en Mongolia 2015. Fue un largo trabajo todos estos años, dos años por lo menos, que son los de la selección de equipo, que está bueno. O sea, está bueno después de un momento ir a representar a tu país afuera contra otros grandes rivales o otros grandes países que van a estar en esa competencia, va a estar muy bueno. ¿Cómo fue la etapa previa para llegar a esto, digamos, las clasificaciones? Sí, las clasificaciones cuentan de siete concursos en dos años, en diferentes partes del país, esta vez estuvimos volando en San Juan, en Hernando, bueno, en Córdoba, Capital, estuvimos volando acá en Villa María, y ha sido también una fecha, varios lugares como para que sea más que nada nacional, y bueno, participó gente de todos lados, principalmente gente de Córdoba y de Santa Fe, que fueron donde se hace más vuelo libre en Argentina, y bueno, de todas esas competencias y todas esas clasificaciones, quedé segundo a nivel nacional y eso me da la posibilidad de ingresar al equipo, dentro del equipo. ¿En qué categoría sería? En la categoría que yo estoy es vuelo libre, es F1A, que es un planeador remolcados, y bueno, después hay dos categorías más, que es motor a goma y motor a explosión, son las tres categorías, bueno, la mía es vuelo libre, planeador remolcado, que hemos quedado segundo, así que muy contento. ¿Y el mundial es el año que viene? El mundial es el año que viene, en julio, fin de julio, principio de agosto, en Mongolia, en la ciudad de Ulaanbaatar, en la capital, se va a hacer ahí el mundial, así que esperemos llegar hasta allá con pasaje, con todo, así que esperemos, estamos haciendo un gran esfuerzo económico para poder llegar allá, así que veremos cómo... Están abiertas las puertas para el apoyo y eso, ¿no? Y la federación, estamos esperando ver una respuesta de la federación, a ver si nos dan un apoyo, y bueno, ver acá gente local, o hacer pollada, peña, la posibilidad para juntar económicamente nosotros, o sea, que siempre se apoya un deporte más que nada amateur, y no tiene mucho apoyo de institución, organismo, cosas así, así que... Un estilo de vida, más que nada, porque, por lo menos en mi caso, yo estoy casi todo el día pensando en cómo mejorar, o qué cosas hacer, o qué es lo que hay nuevo para seguir adelante y superarme en lo que es cuestión de tiempo de vuelo, y más que nada eso, o sea, es una forma de vivir, no es una forma de vivir, pero es una manera de pensarlo para eso, y el esfuerzo que se hace diariamente es mucho, entrenarlo es mucho. Trabajás, sí.